Directamente de la City, Guadalajara, Jalisco Llego en lo más platea de, llevo en lo más platea de Universitas Rush, ya Público, ayúdame con la palma, clap El castrón, we play castrón Castrón, tengo destino fuerte, strong El Ocruz representa a la familia de Guadalajara, Jalisco Santa Suerte, bailarín oficial De la marca Santa Suerte Bailarín oficial de Santa Fe El lo más plateado Jalisco Queda aquí, queda aquí Guadalajara